pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un tema muy importante que muchos clientes no saben cómo hacer o qué es lo que deben de comprar cuando quieren ver sus cámaras en uno o más monitores ese es el tema de que vamos a conversar qué quiere decir tengo un grabador sea un dvr un nvr un tri híbrido y lo quiero poner en gerencia y también quiero poner una copia ojo una copia con todos los mismos vídeos con todos los mismos canales en otra área por ejemplo que sea en dormitorio que sea en su gerencia para que puedan ver más de una persona todo el proceso en dos monitores o televisores vamos a ver la diferencia entre el monitor y el televisor también primer punto tanto en los monitores televisores splinter que el clínter que también vamos a conversar y los grabadores tienen puertos los puertos son aquellas que van a entrar y salir lo que corresponden a los vídeos estos que lo encontramos en rc a vga y hdmi principalmente todo nace desde desde los grabadores tu primera pregunta es mi grabador qué puertos tiene tiene rc a vga hdmi dnc etcétera entonces los temas que vamos a tratar cuántas salidas tiene el grabador qué tipo de puertos cuántas entradas disponibles ojo entradas porque tú el vídeo va a salir del grabador del nbr o el dvr o el híbrido y va a recetar en este caso es el televisor o el monitor en el monitor y en el televisor tienes que saber qué puertos tienes qué conectores tienes para que el cable que coloques sea el apropiado ojo el cable que coloques sea el apropiado y qué accesorio me va a permitir es multiplicar o distribuir la señal de vídeo entonces tenemos el grabador por ejemplo en estas fotos en la parte de atrás la verdad yo primero tengo que ver con qué dispongo el grabador antes de comprar un televisor comprar un monitor que sea hdmi que sea vga etcétera primer punto veo analizo qué es lo que tiene por ejemplo en este grabador tiene un puerto de vídeo para salir de vídeo vnc otro que es vga y hdmi entonces normalmente en la parte técnica te va a decir el grabador tiene un puerto de salida de tipo hembra ojo con eso vamos a aumentar un poquito más y hdmi de tipo hembra entonces todos los puertos si yo hago un paneo una visión son de tipo hembras porque son hembra porque tienen unos huequitos estos son hembras 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 todos son hembras no hay ningún tipo de macho entonces vamos ahí cuando compremos el cable tenemos que saber si es una punta hembra o es macho vamos poco a poco entonces en los grabadores todos los puertos son de tipo hembra sea vga o hdmi por ejemplo aquí tengo otro deber en verdad hdmi y vga y tiene un puerto de en ese todos son de tipo hembra tenemos que ver porque tiene unos huequitos el de aquí viene a ser un hdmi tipo hembra y esta punta que ustedes ven es de tipo macho entonces este es un adaptador yo sé pero me interesa que ustedes vean la forma como es de hdmi de tipo hembra vga de tipo hembra todo nace desde el dvr desde el grabador cuántas entradas disponibles y qué tipo de monitor o televisor ya sabemos que en los grabadores tenemos los puertos son de tipo hembra para lo que corresponden a los vídeos por lo general tenemos vga tenemos hdmi y ya casi no se ve lo que viene a ser los vnc esos eran los deberes unos dos o tres años que si venía con ese puerto que tú le podías colocar un cable coaxial esa es otra historia pero ya estamos hablando de lo moderno de lo actual en los monitores por lo general puede encontrar dos puertos en la parte trasera los mismos monitores que utiliza una computadora es vga vga de igual manera de tipo hembra también hay monitores actuales que también son hdmi que son de tipo hembra de tipo esto quiere decir por ejemplo que tengo un televisor muchas veces tenemos en la parte trasera sabemos que esta cosa tan grande un montón de puertos un montón de puertos para que me va a permitir para tanto entrar o salir la señal en este caso yo dispongo de puertos de entrada vnc esto lo voy a utilizar si yo quiero ver una sola cámara desde el grabador quiero que me proyecte este televisor una sola cámara no quiero ver todas tiene puerto hdmi puerto hdmi y el puerto vga estos tres puertos dispone este tipo de televisor por ejemplo en este tipo de televisor tiene vga y dip no verdad entonces a ti lo que te interesa es cómo te vas a comunicar desde el grabador hasta un televisor oa un monitor en este tipo de monitor tiene 2 hdmi que si puedes conectar 2 deberes tienes rca y tiene vga para conectar entre un dvr o un nbr ya habíamos conversado que en la parte de trasera o posterior vamos a tener este tipo hembra los puertos sea vga o hdmi eso significa que el cable que va a unir o el cable enfoquémosle que es el puente donde va a pasar la información va a pasar el vídeo va a ser de extremo en vga macho y si el televisor tienes o un monitor también ese tipo hembra significa que tu cable va a ser de ti un tipo macho macho el cable lo podemos encontrar de 6 metros 10 metros 15 metros 20 metros hasta 25 metros ojo tienes que tomar en cuenta que la distancia que puedes colocar con una buena visión de vídeo un cable completamente hecho de fábrica no puede superar los 25 metros tienes que tomar en cuenta y se va a colocar un grabador y un monitor o un televisor ambos tienen de tipo hembra los puertos y significa que tu cable vga va a ser de tipo macho de igual forma sucede con los hdmi vas a colocar un televisor o un monitor con hdmi tienes que colocar que sean macho entonces el cable tanto vga como hdmi son macho ya que el grabador como el monitor o el televisor son de tipo hembra muchas veces si no sabes te viene bajar la electrónica o consultas y dice no deme un cable vga el primer paso que te va a decir el vendedor te va a decir que el conector quiere macho 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 hembra hembra macho y uno se pierde entonces si tú colocas un macho hembra te vas a dar cuenta que cuando llegas al monitor no lo vas a poder es colocar o ya sea el televisor porque porque tienen los mismos huequitos que son de tipo hembra muchos clientes me dicen que este punto es importante nos comentan a nosotros cuando instalamos vendemos asesoramos lo que son las cámaras de seguridad que quieren poner un monitor en gerencia y otro monitor en sugerencia y la distancia son 20 metros o 15 metros entonces muchas personas lo que hacen técnicos o personas particulares compran un distribuidor de señal pasivo pasivo significa que no tiene corriente no tiene energía no tiene amperios no tiene nada no tiene voltaje tú le colocas y no te funciona en resumen tú le colocas hasta si te parece le colocas te aparece uno y no te aparece el otro o te aparece este y no te aparece el otro entonces no funciona no funciona no vayas a comprar a gastar dinero comprando un distribuidor de señal pasivo pasivo que son los más económicos ya que no puedes distribuir la señal de aquí nace y existe lo que viene a ser son los los splinter este de una entrada de vejea y salen dos vejea si me percató este vejea es de tipo macho y estos dos vejea son de tipo hembra entonces tengo un grabador habíamos dicho que ese tipo hembra y el splinter es de más de tipo macho significa que tú ahí si necesitas un cable macho hembra para poder colectar o estás conectando a un equipo que te va es a impulsar tu vídeo te va a impulsar te va a distribuir tu vídeo con voltaje con amperaje que para que llegue a los dos monitores como habíamos conversado tanto el monitor como el televisor si lo vas a colocar con un splinter de tipo vga porque también hay split en splinter de tipo hdmi debes utilizar un cable de tipo macho dejea aquí por ejemplo estamos colocando como habíamos conversado el deber tipo hembra tenemos el splinter de tipo macho colocamos un cable macho hembra y aquí tengo hembra sabíamos que el televisor es hembra diríamos macho macho con el hdmi es muy parecido hdmi splinter este también es con voltaje por lo general tiene 5 voltios 12 amperios vas a utilizar un puerto hdmi de tipo macho macho ya conversamos que macho macho son los que tienen puntas lo que van a insertar en lo que vienen a ser las hembras y en el monitor de igual forma necesitas es macho macho entonces si vas a aumentar desde el printer vas a tener que sacar es macho macho el cable de igual forma como los cables vga tiene hasta una distancia máxima de 25 metros bueno me despido no se olviden que nosotros instalamos vendemos asesoramos estamos en guayaquil en la página web que está publicada hay muchas herramientas que ustedes se pueden descargar mucho firmware también con respecto a las redes y mi número telefónico si si tienen alguna consulta espero que les haya gustado y me den me gusta gracias gracias